Llevo, llevo tratamiento, llevo su tratamiento, pero mi presión arterial sigue alta, 147, 83, no, pues sí está alta, sí está alta. Mira, si estás en tratamiento con nosotros, háblanos, háblanos, a lo mejor llevas, no sé cuántos días lleves de tratamiento, pero bueno, para las personas que tengan, si estás en tratamiento, sigue el tratamiento, o sea, no hay nada mejor que te podamos dar que el tratamiento y que lo sigas al pie de la letra. Es rápido nuestro tratamiento, pero tampoco al día siguiente ya vas a estar totalmente curado. Eso, así estamos acostumbrados porque las pastillas así funcionan, solamente que la pastilla te la tienes que tomar durante toda la vida y nunca se va a curar. Con nuestro tratamiento es un poquito más tardado, pero vas a llegar a un momento en que te curas y ya no vas a necesitar ni la pastilla de la farmacia, ni mi medicamento, o sea, ni las plantas medicinales y tú, y tu presión ya va a estar bien. Entonces, no sé cuántos días lleves de tratamiento, tené un poco, un poco de paciencia, pero ahorita para bajarla así inmediatamente, porque sí está muy alta, mete los pies en una cubeta con agua fría. En una cubeta, una cubeta alta, la más grande que tengas, metes los pies, si se puede, hasta las rodillas mejor, y le pones unos 30 hielos. Ahorita está haciendo mucho calor, entonces el agua no está fría. Hay que ponerle unos 30 hielos y esto lo vas a hacer dos veces al día, en la mañana y en la noche. Meter los pies en una cubeta con agua fría unos 20 minutos, pero el agua fría, unos 30 hielos a la cubeta. Y sigue tu alimentación, para bajar la presión es el jugo de... Tú sigue tus jugos, ¿verdad? Tú sigue los jugos que te dimos y cómo van los ayunos de sandía. El chayote, el jugo de zanahoria, chayote, jícame y pepino también te ayuda mucho para bajar la presión. Santiago, saludos doctor Alejandro desde San Pancho, desde San Pancho, hombre, tan bonito que es San Pancho, ahí muy cerquita de León, Guanajuato.